Hasta ahora sigue con nosotros Álvaro de Arguelles. Álvaro es analista internacional que forma parte del equipo de la revista El Orden Mundial y con él hemos estado discutiendo, analizando y conversando sobre las implicaciones que ha traído esta invasión rusa en Ucrania. Ahora bien, otro de los temas más importantes que hemos visto en este par de días desde que comenzara la invasión en Ucrania ha sido el tema de las sanciones, la batería de sanciones que ha intentado promulgar la Unión Europea luego de que Putin tomase esta decisión. Álvaro, ¿la efectividad de estas sanciones son realmente efectivas? ¿Estas sanciones pudiesen o podrán detener a Putin en su intento de hacerse con todo el territorio ucraniano? Sí, hola de nuevo. Bueno, creo que no van a tener ese efecto porque la ofensiva ya ha comenzado y la ofensiva ya parece que tiene una envergadura tal que todo apunta a que Rusia va a seguir adelante. Además, todas las acciones que hemos visto hasta ahora, aunque no las conociamos en detalle, pero más o menos intuíamos en qué sentido van a ser las sanciones. Por lo tanto, no ha habido nada nuevo, no ha habido ninguna sorpresa que de alguna forma justificara que Moscú ahora cambiara de posición. Toda la información más o menos se sabía de antemano y aún así Rusia decidió seguir adelante con su ofensiva. Parece que está determinada a tomar Ucrania por la fuerza o a conseguir una rendición. Ahora bien, ¿qué impacto económico puede tener, y lo comentábamos, José Enrique, la dependencia de Europa, particularmente de Alemania, por parte del gas ruso? Comentábamos las implicaciones que pudiese tener este conflicto a nivel político y económico para Europa. Así es, y no solo para Europa, sino también para Rusia, porque es importante destacar que Rusia se beneficia del mercado europeo y los europeos se benefician sobre todo en materia energética. En el caso de Alemania, con el gas, ahora se ha cancelado ya el proyecto Nord Stream 2 y ha sido un decreto por parte de Estados Unidos y aparte Berlín no había aprobado que se pusiera en funcionamiento. Entonces, ¿cómo queda este juego de poder geopolítico también con los acuerdos que Rusia sabe muy bien manejar y que ha tenido con los países occidentales? Sí, evidentemente esto va a tener consecuencias negativas a niveles económicos para Europa. La Unión Europea no gana nada con esta guerra y, como bien señala, sobre todo en lo que tiene que ver con el negocio del gas, hay que reconocer que, aunque había dudas, Alemania ha tomado una posición valiente decretando la suspensión del proyecto Nord Stream 2 y esto va a provocar una subida de precios que va a afectar, claro, no solo a los países que reciben gas de forma directa de Rusia, como será el caso de Alemania, sin en general a toda la Unión Europea en la medida en la que este se va a convertir en un recurso más escaso y que, por tanto, va sobre el precio de la electricidad, como digo, a todos los países de la Unión Europea y esto, además, que va a tener ramificaciones más allá, se va a expandir en toda la cadena de producción y, en última instancia, todos los productos, todos los servicios van a ser un poco más caros. Como digo, la Unión Europea no gana nada con esta guerra. Por parte de Rusia, por supuesto, también va a perder porque Alemania era un importante socio comercial en esta materia hasta ahora y era un negocio muy lucrativo para Moscú, pero también sabemos que en las últimas semanas Rusia está explorando alternativas, está buscando nuevos compradores de gas ruso para no ser tan dependiente de la Unión Europea y, de hecho, también hemos visto acercamientos entre Moscú y Beijing con la idea de que fuera China en el futuro un posible reemplazo para Alemania. Álvaro, otra de las preguntas que nos hacemos desde que comenzara la incursión rusa en Ucrania es qué va a pasar a partir de ahora, realmente cuáles son los escenarios que pudiesen estar sobre la mesa a partir de ahora, qué va a pasar en Ucrania, seguirá Rusia avanzando. Se ha hablado también y lo habíamos comentado anteriormente de que Rusia intentaría imponer un gobierno prorruso en Ucrania. Además, Álvaro, ¿qué otras consecuencias dejaría estos escenarios? Ya sabemos que buscan que los soldados rusos dejen las armas, es decir, desmilitarizar el país. Entonces, ¿qué se está planteando en el lado de Moscú? ¿Podemos ver un parecido con otro tipo de situación? ¿O lo que ocurrió en Donbass en 2014, luego también con la posterior elección de la península de Crimea? Sí, antes de que comenzara la guerra hace dos días, se barajaban básicamente dos escenarios que, sin embargo, han quedado descartados. El primero de estos escenarios es que viéramos una guerra limitada a Donbass, limitada a las regiones de Donetsk y de Lugansk, con la posibilidad de que ésta se expandiera más allá, pero, como digo, una guerra concreta, determinada en estos territorios. El segundo de los escenarios era que el ejército ruso tratara de avanzar por la totalidad del país, degradando al ejército ucraniano, pero fuera de las ciudades, y que, precisamente, acercara a los grandes núcleos urbanos, como Kiev, o Kharkov, o Odessa, para forzar una rendición. Sin embargo, lo que estamos viendo en estos dos días es justo lo contrario. Parece que Rusia va directamente a por la capital ucraniana, por Kiev. De hecho, ayer intentó hacer una dramática ofensiva, en la que trató de, en apenas unas horas, tomar el control de un aeropuerto a pocos kilómetros de la capital. Y hoy está repitiendo esta estrategia de una forma más convencional. Sabemos que hace unas horas una columna de tanques y de soldados rusos estaba avanzando hacia Kiev y que el ejército ucraniano había volado todos los puentes que dan acceso a la ciudad. Efectivamente, el objetivo por parte de Putin es una rendición, o bien una rendición del presidente, o bien forzarle a, no solo al presidente, sino generar a todas las estructuras de gobierno y los altos mandos militares a abandonar la capital y que esto dé paso a un nuevo gobierno ucraniano que le sea favorable y que por lo menos controle la mitad oriental del país. Ucrania está dividida por un río, el Dnieper, que la atraviesa de norte a sur. Y la idea de Putin parece ser que por lo menos toda la mitad de este se rinda en cuestión de horas en cuanto el ejército ruso consiga hacerse con el control de Kiev. Esa es su intención. Lo cierto es, Álvaro, que independientemente de los escenarios, ya se registran bajas militares y civiles, lo que es lamentable realmente. El pueblo civil es quien más sufre los conflictos bélicos y esperamos que la sensatez reine en este conflicto. También agradecemos tu análisis tan preciso el día de hoy y por acompañarnos a José Enrique y a mí el día de hoy en primera página para analizar la situación entre Rusia y Ucrania. Gracias, ha sido un placer. Estamos conversando con Álvaro de Arguelles, analista internacional y también forma parte del equipo de la página Orden Mundial, que es muy conocida sobre todo en Europa. Nos acompañamos desde España. Le agradecemos mucho por atendernos en esta oportunidad. Momentos difíciles, Natasha, las tensiones más graves después de la Segunda Guerra Mundial, según la Comunidad Internacional y también de la Guerra Fría, porque esto sin duda posiciona también lo que tiene que ver con las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, que están muy involucrados en el conflicto con Ucrania y que no hay aparentemente señales de que Moscú retroceda en su decisión de invadir este país. Así es, José Enrique. Vivimos sin duda un evento histórico con implicaciones globales que todavía no podemos determinar y, como decía anteriormente, que la sensatez reine para que no sufran más civiles ni pueblo inocente. Nosotros debemos hacer una pausa hasta ahora en primera página, pero en breve estamos de vuelta con mucha más información. Gracias por acompañarnos. Días oscuros ha vivido Ucrania luego de que el presidente ruso Vladimir Putin decidiera una incursión armada en territorio ucraniano. El mundo lo lamenta y ha reaccionado ante este evento de magnitudes globales. para hablar sobre las reacciones del mundo entero con respecto a Rusia y a la situación que se vive en Ucrania. Hoy nos acompaña el analista internacional Álvaro Arguelles. Álvaro forma parte de la revista El Orden Mundial y hoy está con nosotros para analizar un poco las implicaciones, las reacciones y las consecuencias que tiene el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Gracias a ti por acompañarnos el día de hoy. Pues analizamos un poco junto a nuestro compañero José Enrique Robles las implicaciones que tiene este conflicto en torno a Rusia y Ucrania. Así es, Álvaro. Te saludamos desde primera página en Caracas, Venezuela. Quisiéramos quizás plantear los escenarios que se esperan. Sin embargo, consultar tu opinión en cuanto a la estrategia utilizada por Moscú en esta oportunidad para invadir por segunda vez a Ucrania en estos momentos tan difíciles para la humanidad y un contexto también complicado para el pueblo ucraniano. ¿Se planteó Putin y su gobierno la misma estrategia utilizada durante la guerra con Georgia, por ejemplo, en 2008? Bueno, en el año 2008 en Georgia vivimos una guerra muy limitada. Estaba circunscrita a dos territorios. Sin embargo, lo que estamos viendo estas últimas horas en realidad es una guerra que cubre la totalidad del territorio ucraniano. Desde la madrugada de ayer, Rusia bombardeó con misiles, prácticamente la totalidad del territorio ucraniano. Y además empezó una incursión terrestre en diferentes zonas, desde Bielorrusia, desde los territorios separatistas de Donetsk y de Lugansk, también, por ejemplo, desde la antigua central nuclear de Chernóbil. En definitiva, el ejército ruso avanza en todas las direcciones y en concreto parece ser que su intención en esas últimas horas es la de tomar ya la propia capital ucraniana, tomar Kiev. En este sentido, Álvaro, ¿cómo sopesas la respuesta que ha tenido Occidente con respecto a Rusia, la respuesta diplomática y la respuesta militar? Sí, bueno, tanto la Unión Europea como Estados Unidos dejó claro desde el primer momento que no iba a intervenir militarmente, en tanto en cuanto a Ucrania no es un miembro de la Alianza Atlántica, de la OTAN, y que la respuesta se iba a ver limitadas sanciones, que es lo que estamos también presenciando en estas últimas horas. De momento son sanciones, sobre todo en materia económica, y la idea es que vayan incrementando la presión de las sanciones conforme también avanza la ofensiva militar, para de alguna forma aumentar la presión sobre el CREM. En el plano militar, lo único que se ha hecho es el envío de determinadas armas, no tanto con la intención de que Ucrania sea capaz de derrotar al ejército ruso, porque esto desde un punto de vista táctico parece improbable, sino más bien para hacer que Putin, de alguna forma, con la esperanza de que Putin modificara sus cálculos de la invasión. La idea era que si se provocaba un número de bajas, tanto civiles como también de pérdida militar en el ejército ruso, Putin, de alguna forma, se replanteara la invasión, pero ya vemos que las armas enviadas no han sido suficientes para alterar este cálculo y que la guerra ha comenzado. Fíjate que en relación a esto, hoy el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, ha declarado en torno a la situación, por supuesto, porque es el tema del momento, y ha dicho que Rusia negociaría si Ucrania entrega las armas. ¿Cómo se plantea este escenario? Ante una posible negociación y el resultado de buscar nuevamente la vía diplomática que ha fracasado, al menos para Moscú. Sí, efectivamente, vemos que el ejército ruso intenta entrar en Kiev para conseguir una rendición y, por otro lado, también tiende la mano para la posibilidad de que esta rendición sea incluso sin la necesidad de tomar la capital. pero parece ser que por parte del gobierno ucraniano, al menos por el momento, no hay ninguna intención de rendirse, que van a tratar de resistir y que se mantienen en su postura de que son un Estado soberano y que pueden libremente terminar su política exterior como cualquier otro Estado, como también hace, por supuesto, la propia Rusia. Álvaro, justamente hablando de respuestas diplomáticas, hemos visto cómo la respuesta de la Unión Europea ha sido de alguna manera criticada y se ha catalogado como tibia, mientras que Estados Unidos ya adelantaba que Rusia invadiría Ucrania. Pero con respecto al tema de los aliados, de los actores, en el caso de Rusia, por ejemplo, China, el régimen chino, ¿qué pronósticos podría tener con respecto a esta situación relacionado con el caso de Taiwán, mientras que Occidente se presenta como débil ante China y Rusia? Bueno, por parte de China, evidentemente, tienen también reclamos con cierto toque irredentista sobre territorios que tanto China como Rusia consideran que forman parte de su ámbito de influencia. Lo que pasa es que la forma de aproximarse a estas crisis en Moscú y Beijing es diferente. En Moscú lo que está haciendo ahora es romper las normas del juego internacionales, está al margen del derecho internacional, pretende tomarlo literalmente por la fuerza, mientras que China, al menos por ahora, lo que trata es de explotar las debilidades del derecho internacional a su favor para, en última instancia, tomar los territorios que le sean por su interés y conseguir un mayor peso internacional de una forma, al menos por ahora, pacífica. En ese sentido, yo estoy convencido de que el gobierno chino, en un primer momento, no vio de forma favorable la ofensidad militar por parte de Rusia porque, aunque compartan un enemigo en común y ese enemigo en común es la OTAN, es una estrategia muy disruptiva y que, como digo, no es el enfoque que está utilizando China. Hay un tema preocupante, Álvaro, y es la gran cantidad de refugiados que se están yendo a países europeos. Esto, por supuesto, que podría atizar más el conflicto y crear una crisis interna en estos países. Ya hoy Polonia ha dicho que puede recibir entre 2 millones y 4 millones de refugiados y ya están llegando a esos países. Por ejemplo, es el caso de Polonia, de Rumanía, los países vecinos de Ucrania que forman parte de la Unión Europea y también de la OTAN. ¿Qué se plantea la comunidad internacional para estos refugiados? Ya se dice que son más de 100 mil. Así era la cifra establecida por la ONU el día de ayer. ¿Y cómo pueden también los organismos multilaterales cooperar en esta situación? Bueno, pues realmente todo lo que tiene que ver en materia de refugiados es la asignatura pendiente de la Unión Europea. Lo hemos visto en el pasado en la guerra civil siria. También lo vemos, por ejemplo, en el caso de España que recibe también migración a través de Marruecos. Lo hemos visto en el Mediterráneo a través de las costas de Libia. La Unión Europea todavía no ha sido capaz en este ámbito de dar una respuesta de forma coordinada porque aunque desde un punto de vista de principios todos los países tienen claro que es una catástrofe humanitaria y que tienen que dar una respuesta común luego a la hora de la verdad siempre surgen problemas. Ojalá que en esta ocasión sea diferente y de alguna forma sepan dar una respuesta conjunta y no sea todo el peso puesto sobre los países fronterizos. En este sentido contamos con la ventaja si se quiere de que la guerra en Ucrania ya la sospechábamos desde hace dos meses y aunque todavía es pronto para decirlo pero probablemente ya hayan planes de contingencia preparados y que se desarrollen en los próximos días. Estamos conversando hoy con Álvaro de Arguelles desde España. Agradecemos mucho por atendernos en esta oportunidad para debatir el tema del momento la crisis en Ucrania la invasión de Moscú al territorio de Kiev donde ya ha llegado el día de hoy. Tenemos otra parte con Álvaro para continuar abordando este tema de hoy Natacha pero invitamos a la gente a que también nos envíe sus opiniones por las redes sociales arroba primera página en nuestras cuentas arroba Natacha Carreño y arroba J. Enrique Robles. Hacemos una pausa entonces Natacha. Así es.